La personería municipal de Villa del Rosario hizo una descentralización en las diferentes comunidades, especialmente de las partes altas. Estamos hablando con Nepomuceno Echeverría, él es presidente de la Junta Comunal del barrio La Esperanza y esto nos dijo sobre la presencia de la personera en este gran sector. Se trata de la gran jornada de la personería en tu barrio, encaminada por la señora personera a escuchar las inquietudes de nuestra comunidad para así plasmarlas y llevárselas al señor alcalde y encontrarle soluciones a nuestras comunidades. Básicamente, ¿qué se atendió hoy? Hoy se atiende todo lo referente a servicios públicos, víctimas, como le dijera esto, en fin, todas las inquietudes de nuestra comunidad las están plasmando ante la personera municipal y sus asesores. Bastante importante que estas actividades se lleven a nivel de los barrios. Claro, en cuestión a lo que yo tenía concernido, voy para 18, 19 años de estar aquí en el sector y es primera vez que se ejecuta una actividad esta para el bien de nuestra comunidad. Bueno, también contemos a la comunidad, ¿ustedes piensan organizar todo lo que tiene que ver con la sede de la Junta Comunal acá de este sector? Sí, ya claro, nosotros inclusive nos metimos a respaldar la comunidad con el sentido de que aquí tenemos muchas necesidades y especialmente en empezar a trabajar sobre el salón comunal y un polidepartido para nuestra juventud, que de mucha falta nos está haciendo en el momento. ¿Cuántas personas básicamente viven acá en este sector de la parte alta de La Esperanza? En la parte alta tenemos un aproximado de 300 a 350 familias, así que estos programas y proyectos nos están beneficiando en este momento gracias a la señora personera y al señor alcalde, nos están beneficiando a todas nuestras comunidades. ¿Cuál es la mayor necesidad? Hay muchas, hay muchas necesidades en cuestión de vías, infraestructuras, servicios públicos, en fin, esta es una de las comunidades que más necesidades tiene en el momento en el municipio. ¿Cómo les va con el tema del agua? El tema del agua pues estamos en el momento bien y para las partes altas de nuestro barrio le hemos pedido a la señora personera y al señor alcalde nos encaminemos a ver cómo le damos solución al sector de la parte alta porque estamos, es colgados con mangueras y motobombas y estamos perjudicados porque necesitamos un acueducto verdaderamente como es para la comunidad. ¿El tema de seguridad cómo está? En seguridad sí estamos un poquito flojos, sí, en cuestión, pero gracias a Dios esperamos a raíz de unas reuniones que han habido con el secretario de gobierno y el capitán podamos implementar unas medidas de seguridad más efectivas en el sector. Tenemos conocimiento de que el comedor ha sido afectado varias veces por los surtos que algunas personas indeseables realizan en las horas de la noche. Sí, hace aproximadamente tres, cuatro semanas, desafortunadamente para nuestra comunidad estudiantil y nuestros niños que verdaderamente necesitan ese alimento y hay personas que están tratando de sabotear o de llevarse lo poco mucho que llega para estas comunidades. Entonces estamos encaminados con el presidente de la parte baja en mirar a ver cómo resolvemos este tema con el señor rector. ¿Qué se han llevado básicamente? Pues básicamente lo que se llevan en sí son las verduras, los granos, sí, en sí, porque lo otro lo que hacen es lo dejan en los enfriadores, los apagan y se daña la carne y el pollo de los estudiantes y nos están perjudicando de gran manera a la comunidad estudiantil. Hemos entendido que el alcalde está bastante preocupado por esta situación y se va a reforzar la presencia de la policía acá y también del sitio donde está prácticamente todo este comedor. Sí, el señor alcalde ha estado muy pendiente y nos ha colaborado con las ayudas para el comedor, pero trataremos de mirar cómo le damos solución a esto porque que no se siga presentando. Sí, señor. Bueno, don Eponuceno, contémosle también a la comunidad del municipio de Villarosare. Ustedes van a tener una brigada de salud, ¿no? En el día de mañana estaremos con una brigada de salud a partir de 8 a 1 de la tarde. Eso es muy beneficioso para nuestra comunidad porque aquí hay personas que no tienen los medios económicos de cómo asistir al centro del Rosario, hacerse un examen o a una vacuna o algo. Gracias a la labor del señor secretario de salud y el alcalde nos está colaborando con esta jornada. Le agradecemos mucho. Sobre todo que aquí hay muchos niños, ¿no? Hay muchos niños y hay mucha población vulnerable. Tienen ustedes en el día de hoy, en esta gran jornada que estuvo la personería municipal, la presencia también del alto consejero para la alcaldía municipal de Villarosare, Eugenio Rangel. Le agradecemos mucho la presencia al alto consejero para el municipio de Villarosare, el doctor Eugenio Rangel, que también está acompañándonos y dándonos la manita que necesitamos en el sector para el bien de nuestra comunidad. Bueno, esperamos entonces que se mejoren las cosas y lleguen muchos problemas, mucho bienestar acá a la parte alta de la esperanza. Sí, esa es la esperanza de nosotros, que con la ayuda de la señora personera, el señor alcalde y los agentes municipales, empecemos a recibir las ayudas que hace mucho tiempo nos reciben en el sector. Muchas gracias, señor periodista.